¡Hola! ¿Qué tal de nuevo? ¡Bueno! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Justo cuando estaba editando el vídeo que he hecho con mi trailer reacción de la nueva serie de Star Wars de Acolyte, os dejaré por aquí el enlace. Iba a hacer la trailer reacción de Rebel Moon 2 y veo que acaban de poner el trailer número 2 de Furiosa. Evidentemente aquí hay cosas que tienen prioridades. Lo siento Zack Snyder, sabes que me gustan mucho tus películas, en mayor o menor medida, pero tendréis que esperar un poquito para ver mi trailer reacción de Rebel Moon 2 dentro de un rato, no os preocupéis. Pero es que Furiosa 2, perdón, Furiosa Trailer 2, es que me pongo ya hasta nervioso. No podía esperar. Así que bueno, no os voy a calentar más la cabeza. Ya sabéis, ambientada unos 10-15 años aproximadamente antes de Mad Max Fury Road, que a mí me reventó la cabeza, pero totalmente. Y creo que 45 años aproximadamente después de todo lo que pasó en la trilogía de películas de Mad Max, protagonizadas por Mel Gibson. En fin, estoy loco por ver este trailer número 2. Así que, sin más dilación, cascos. ¡Claqueta! Y vamos a que nos pete la cabeza Josh Miller con este nuevo trailer. Le vamos a dar en 3, 2, 1... Furiosa y Rabiosa. A ver... ¡Oki! ¡Furiosa! ¡Nos hemos alejado demasiado! ¡Oki no! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Furiosa! ¡Se ha llevado a Furiosa! ¡George Miller! Cuando era una niña, mi mundo cambió para siempre. ¡Ania! ¡Ania! ¡Mi madre era impresionante! ¡Uva! Y él me lo quitó todo. ¡Ja, ja, ja! ¿A quién tenemos aquí? Viene de un lugar de abundancia. Este es nuestro destino. ¡Madre mía, madre mía! Mi infancia. Mi madre. ¡Devuélvemelas! ¡Devuélvemelas! ¡Ania Taylor Joy! Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde. ¡Es hora de llevarnos lo que nos corresponde! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¿Dónde vas, tan esperanzada? ¡No hay esperanza! Si no he encontrado, eso es mío. ¡Uh! ¡Joder mío! ¡Uf! ¡Fenomena! ¡Fenomena! Siempre estarán en guerra. Pero para volver a casa, Furiosa se enfrentó al mundo. ¡Fenomena! ¡Madre del amor hermoso! ¡Tira! ¡Tira los pelos, eh! ¿Te acuerdas de mí? ¡Pelo de punta, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que, es que, es que, es que no tengo ni palabras. ¡Madre mía! Mira, la otra película, Fury Road, la tuve que ir a ver dos veces a Fenomena, dos veces. La primera vez me quedé con la boca así. Es que no fui capaz de articular palabras. O sea, sabía que había visto una película, pero no sabía ni qué había visto. Tuve que volver otro día para ya centrarme a ver cómo era la película. O sea, me quedé catatónico. Pero es que esto, esto... Sin palabras. Sin palabras. Esto va a ser, pero, apoteósico. Apoteósico. En fin. Creo que este año puede ser un año de recuperación de Warner, porque está, la verdad que es fatal. Con Dune parte 2, o Dium parte 2, que también he hecho mi opinión, os dejaré por aquí el enlace. Creo que va a recaudar buenos dineritos. Ya va por los 500 millones. Esta, yo creo que lo va a petar. Lo va a petar. De hecho, ha habido ya películas que han cambiado la fecha para no coincidir con Furiosa, porque saben que van a reventarlo. Lo tengo yo más claro que el agua. Y creo que este año puede ser un año bueno para Warner Bros. Creo. En fin. ¿Qué esperáis de esta secuela? O sea, yo lo espero todo. Yo lo espero todo. Por lo menos que esté a la altura de Fury Road. A la altura. Pero si la supera, ya me vuelvo loco. O sea, me vuelvo loco totalmente. Dejad vuestros comentarios por aquí abajo de lo que queráis de la saga de Mad Max y todas esas cosas. dar like, suscribiros, compartir el vídeo y larga vida al cine. Larga vida al cine con maravillas como esta. De verdad lo digo. En fin. Nos vemos en un próximo vídeo. Dentro de un ratito. Rebel Moon 2 a no ser que pase algo. Yo que sé. Pero creo que este vídeo o perdón. Es que mira, estoy hasta trabado. Este trailer ya me ha alegrado el día y después de que os traiga todos los vídeos y tal que tengo que hacer hoy que van a ser tres, finalmente me lo voy a poner en bucle. En bucle. Hasta que mi cerebro haga puf y se me salga por un oído como un huevo frito. Y ahora no os caliento más la cabeza. ¡Hasta luego!